La técnica es agregarle un poco de aceite Y con la ayuda de dos tenedores solamente comenzar a saltearlo Esto ayuda a que se comience a soltar los aeriles Y no se encuentren pegados de a dos, de grupos Y para poder servir mejor Aquí ya tenemos nuestro plato Donde vamos a servir los tallarines Vamos preparando ahí el plato Y a todo eso se le va a agregar la salsa Y ya está hecha Se va muy rica Primero agregamos la salsa En el medio Se ve muy rica Cuidadosamente ponemos la presa La presa de pollo Bueno amigos, así termina nuestro plato Y ya está listo para comer Bueno esto es amigos televidentes El día de hoy le voy a deleitar un postre muy peruano llamado el arroz con leche Los ingredientes tenemos Para el arroz con leche que rinde para seis personas necesitamos Cinco tazas de agua Una raja de canela y clavo de olor Una pizca de sal Una taza de arroz remojado en agua fría Una taza de leche evaporada o leche fresca Media de azúcar Una cucharadita de esencia de vainilla Canela en polvo El agua que está hirviendo Más o menos vamos a echar algo de tres trocitos A cuatro Dejamos que hierva Una vez que el agua esté hirviendo Vamos a echar lo que es el arroz El arroz debe estar remojado por tres minutos en agua fría Y una vez botamos el agua fría y echamos lo que es en el agua hirviendo Modemos Dejamos hervir más o menos cinco minutos hasta que brote Le echamos una pizca de sal para que dé el gusto Se ha hecho sal para que se pueda cocinar más rápido Y tenga un sabor más rico Este es un secreto que me dio mi abuelita Acá tenemos lo que es hojitas de menta Acá tenemos lo que son pasos Las hojitas de menta son Para poder decorar el plato Ya que dé un aroma rico Y favorable Acá tenemos la canela Vamos a echarle lo que es la leche en esclé Vamos a añadirle la leche en esclé Como vemos Vamos a añadirle lo que es la vainilla Para que tenga un color marroncito De un sabor agradable Enseguidamente vamos a echarle un recipiente A vaciarlo Una vez que ya esté Vamos a vaciarle un recipiente Con un cucharón Vamos a echarle un recipiente grande Vamos a echarle con vasita para que tenga Esta es la que sea roja de leche Para que coma cada persona Vamos a añadir Esto es lo que es la parte donde uno se cierra Ahora lo que vamos a hacer es Ahora lo que vamos a hacer es en la decoración En la decoración vamos a echar lo que es la canela La canela Lo que es la canela Las rajas de canela Vamos a echar Vamos a poner así Esa es la parte de decoración Se pone así Y se ponen las hojitas de menta En cada platito se van poniendo las hojitas de menta Para que tenga Para que tenga un plato bien decorativo Y encima se echa lo que es la canela en polvo Tenemos un arroz con leche Bien decorado Y bien rico Y bien agradable para todos Así queda nuestro plato Nuestro postre rico y delicioso Gracias